Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alabas todas tus ideas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, da vida y santifica todo y congrega a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, llamo y santifices por el mismo Espíritu estos odores que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y por tuyo el Señor nuestro, que nos mansó celebrar el Espíritu Santo del Espíritu Santo. Porque él mismo, la noche que me iba a haber entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tómalo y comé todos de él, porque en este todo es mi cuerpo y que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó Jesús el canto, dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tómalo y beberé todos de él, porque este es el canto de sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será demanada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, a ser listo en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra cruz. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. en el Señor Jesús. Por Cristo con él y en él, aquí Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo bonito dado, y en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que por su muerte y su resurrección quita el pecado al mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no se digan que no hay necesidadas, pero no hay aleluya. Amén. Teresita nos dice, en la comunión está la vida de nuestra alma. Amén. Amén. A los auditores de Radio Encuentro de San Felipe, Radio María y Radio San Luis de la Antigua, el nombre principal de esta Santa Misa en la festividad de Santa Teresita de los Santos. Con la distancia, no podéis estar en el momento de la comunión y por eso hacemos la comunión espiritual. Señor, yo quisiera recibiros con aquella prensa, humildad y devoción que Dios recibió, con la Santísima Amada, con el Espíritu y el fervor de los santos. Amén. Por eso, habiendo recibido los sagrados misterios del precioso cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos humildemente, Padre, que siguiendo el ejemplo de Santa Teresa de Jesús de los Santos, te alabemos siempre y te sirvamos con alegría y con generosidad en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como para nosotros esto es una fiesta tan grande, hago uso de la voluntad que ha dado el Papa, que concedemos a todos los que han participado aquí, una exigencia parcial de este campo. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de Santa Teresa de los Santos, patrona de este santuario, nos bendiga, os proteja y os confirme en su paz. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en Santa Teresa de Jesús la fuerza renovadora del misterio pascual, os haga auténticos testigos de su evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo, que en Santa Teresa de Jesús de los Andes, nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompaña siempre. Amén. Hermano, vamos, en la paz y en la alegría de la soledad. Demos gracias a Dios. No dice Teresita, no tengamos otro deseo que glorificar a Dios, cumpliendo en todo momento su divina voluntad. Amén.